¿Qué tal? Buen día, amigos. Bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la El día de hoy, amigos míos, tenemos una secuencia en el tema, en la trama de la crónica de la semana pasada. Estamos atentos, pendientes al tema que nos atañe del 30 de junio, la famosa noche triste, ahora rebautizada como noche victoriosa. Esta noche en la cual las huestes de Hernán Cortés y los españoles tuvieron que salir huyendo. ¿Por qué? Porque las huestes de Cuitláhuac, el penúltimo emperador mexica, les estaba literal cubriendo las sombras. Es decir, estaba detrás de ellos una rebatinga completamente impresionante que tuvo lugar el 30 de junio de 1521. Es decir, pues ya estamos a 500, ya casi dos años de estos hechos que se suscitaron en esta fecha fatídica para los españoles, pero por supuesto para nosotros, para los descendientes mexicas, pues fue una noche victoriosa, una noche en la cual tuvieron que salir huyendo los invasores. Salen este día 30 de junio, pero se van huyendo hacia lo que era la antigua ribera de San Cosme, lo que hoy conocemos como la ribera de San Cosme, hacia el metro La Normal, Popotla, y es justamente en Popotla donde nos dice la leyenda que había un majestuoso agüegüete milenario y que ahí, pues ya liberada la batalla que ya relatamos en dos programas anteriores, pues lloraron su derrota. Hay gente, amigos míos, que indica que ese es un mito, que realmente el agüegüete que era propio de estos lares estaba hacia Cuautitlán, Iscali. Lo que sí es cierto es que en una huehuete Hernán Cortés llora su derrota, pero le dice a la gente que venía detrás de él, pues solamente nosotros quedamos, la gente se murió, se encenegó en México Tenochtitlán, pero quiero saber si entre nosotros aún queda con vida un carpintero de apellido Medina, el cual, este carpintero muy maltrecho, muy herido, pero seguía en batalla con Hernán Cortés. Entonces, dice, bueno, si tenemos a él con vida, podemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque ella estaba en la estrategia militar de Hernán Cortés. El asedio por agua, es decir, es un islote gemelo México Tenochtitlán y México Tlaterolco, y había que tener ese asedio por agua, es decir, con los famosos bergantines, que son los bergantines, pues un navío estratégicamente, militarmente orquestado para poder asediar una ciudad acuosa, como lo era México Tenochtitlán. Van a librar ese camino hacia Azcapotzalco, Cuautitlán, Iscalitlán, Nepantla. Se van a ir a refugiar con sus aliados, los huejotzincas, los chorultecas, los tlaxcaltecas, y ahí a curar sus heridas, a reagruparse, a fabricar, por supuesto, los bergantines, para otra vez asediar a México Tenochtitlán. Esto, por supuesto, va a tener cabida en este momento histórico, pero los mexicas no se iban a quedar con los brazos cruzados. A partir de ese momento, ellos saben la ruta que van a trazar para llegar a reagruparse con los tlaxcaltecas. Entonces, Cuitláhuac, por supuesto, con sus guerreros, lo que hace es cortarles el paso en un lugar que hoy conocemos como Otumba. Otumba está a un ladito de las pirámides de Teotihuacán, donde está la famosa feya del burro, el primero de mayo, por ejemplo. Y bueno, a partir de ese momento, dijeron, bueno, más o menos el camino para llegar a esa zona donde nosotros vamos a cortarles el paso, son aproximadamente siete días. Pero vamos a estar desde unos días antes esperando la llegada de Hernán Cortés y sus huestes. Esto hubiera cambiado la historia. Seguramente, si hubieran tenido más guerreros, los mexicas hubieran aniquilado a los españoles y ya no hubiera sido posible este asedio a México Tenochtitlán. Pero el que perdona, pierde, como dice el proverbio chino y lamentablemente los dejaron con vida. Es decir, que llegan a Otumba, llegan para el día 8 de julio, llegan los españoles y algunos que otros aliados indígenas hacia Otumba y ahí estaba Cuitláhuac con los mexicas. Y era una rebatiña completamente impresionante. Este fragua, una de las batallas más fuertes, la batalla de Otumba del 8 de julio, que realmente destrozó, aniquiló completamente a los españoles. Prueba de eso es, por ejemplo, que el capitán más importante de los españoles, que era, por supuesto, Hernán, Hernando de Cortés, pues de la mano derecha, literal, le cortaron cuatro dedos. Solo se quedó con el muñón, por ejemplo, de lo que llamamos el dedo gordo de la mano. Le cortaron una oreja, por ejemplo, y demás. O sea, los españoles se fueron muy maltrechos. Fue una batalla sangrienta, sanguinaria. Cuentan las crónicas indígenas que Otumba, Otumba es un lugar muy verdoso, muy bello hasta el día de hoy, y que se tiñó la sangre en los parados. Literal, dicen que eran oleadas y oleadas de sangre, de toda la sangre que corrió en esa batalla de Otumba, por ejemplo. Pero los dejaron con vida. Una estrategia militar un poco cándida, por no decir otra palabra, de los mexicas hacia los españoles, los cuales se fueron huyendo completamente hacia Tlaxcala. Las huestes de Cuitláhuac se refugian otra vez en México Tenochtitlán y llegan a México Tenochtitlán victoriosos, pero solamente por unas horas. ¿Por qué? Porque a las horas se dan cuenta que la ciudad estaba infectada de un virus, de una enfermedad que ellos no conocían. Por supuesto que no conocían porque era una enfermedad europea. Los españoles se habían ido con la noche triste, sí, pero habían dejado a un aliado para ellos. Habían dejado a la viruela negra. México Tenochtitlán se infectó completamente de viruela negra. No tenían ni medicamentos, no tenían ni insumos y tampoco tenían pues propiamente hierbas para aniquilar lo que era la viruela negra. Una enfermedad completamente nueva para los españoles, para los mexicas, por supuesto. En esta, la famosa epidemia de la viruela negra, pues vamos a decirlo así, aproximadamente la población de México Tenochtitlán era de 25 millones de personas para 1520, pero por la viruela murieron aproximadamente 13 millones de personas. Es decir, más de la mitad de la población murió de viruela negra, algo que fue completamente insospechado, algo que quedó en la historia de las epidemias como la actual epidemia, pandemia que vivimos del coronavirus. Pero va a pasar algo verdaderamente interesante. Esto es lo que pasó con los mexicas. Con los españoles, ¿qué pasó? Bueno, pues pasan Otumba, se van muy mal de Otumba, muy heridos, con mucha muerte, con mucha sangre, pero siguen su caminar. No olvidemos que en programas pasados hemos dicho que en esta zona centro de la Ciudad de México se comprendía por tres fuerzas principales que denominamos como la Triple Alianza, tres pueblos aliados entre sí, que justamente van a unir sus fuerzas para atacar a los enemigos. Las tres fuerzas eran México, Tenochtitlán, Tacuba y Texcoco. En Texcoco pasaba algo. Había muerto, había muerto el Tlatúani de Texcoco. El trono estaba vacante. Dos de sus hermanos se disputaban el trono, Kakatzin y otro de nombre Islilzóchitl. Islilzóchitl, ¿qué va a hacer? Él va a ver como una posibilidad, como una viabilidad, el poder, amigos míos, unirse con los españoles para poder tener completamente el trono de Texcoco. Islilzóchitl va a presentarse con Hernán Cortés y le va a decir, esta, la fuerza militar de los mexicas, está comprendida por tres fuerzas. La Triple Alianza, Tacuba, Tenochtitlán y nosotros. El trono de nosotros está vacante. Yo me uno a tus fuerzas. Yo me uno a tu, primeramente, a tu religión. Me bautizo por tu religión y me uno a ti política y militarmente. Yo gano el trono de Texcoco. Tú ganas todo un pueblo que va a estar siendo tu aliado. Esto, por supuesto, que va a ser una gran, gran, gran estrategia militar para Hernán Cortés. Bautiza a Islilzóchitl como el Tlatuani de Texcoco y lo va a bautizar con el nombre de Fernando de Alba Islilzóchitl. A partir de ahí, amigos míos, la Triple Alianza se divide. Solamente hay dos fuerzas. Tacuba y, por supuesto, México-Tenochtitlán. Texcoco se deslinda. Texcoco se va de parte de los españoles. Con esto, los españoles, ya con una alianza creada con Fernando de Alba Islilzóchitl, va a llegar hacia Tlaxcala. En Tlaxcala se va a reagrupar. Van a curar y sanar sus heridas. Van a armar los bergantines para el asedio hacia México-Tenochtitlán. Esto será un año después para el 13 de agosto de 1521. Pero esto, por supuesto, lo tendremos en el programa especial que haremos en el mes de agosto, ya de los 102 años de la caída de México-Tenochtitlán. Les agradezco infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes, en este especial de los 102 años de la batalla de Otumba y, por supuesto, la alianza de Fernando de Alba Islilzóchitl con Hernán Cortés. Que pasen excelente día. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!